Danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora Que el trozo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede domar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tus caderas? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Danza Kuduro Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te quites ahora Que el trozo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado ¿Quién va a ficar pelado? Quiero perder el futuro Quiero perder el futuro Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado Día de la cabeza No te quites del futuro